¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Assassin's Creed, mi nombre es Loso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, pero voy a salir de aquí, estamos dentro del Animus. Y a ver si... porque ya os comenté que en las charlas que suelen tener Desmond y Lucy y algunas cositas que se pueden hacer por aquí pues son relevantes con la historia y tal. Voy a ver si puedo hablar con esta muchacha, a ver, hola, no quiero, quiero que me cuentes tu puta vida, a ver, ¿con este puedo hablar? No, es que hay algunos momentos, pero creo que son sobre todo los momentos en los que terminamos las fases de Altair y tal, no sé, no sé, bueno, el caso era probar, así que nada, vamos otra vez. Se ve un poco a la mierda. Vale, venga, pues nada, continuamos con Altair. Ya os digo, se va a ir poniendo... Se va a ir poniendo interesante la trama a medida que avancemos, ¿vale? Requiere su tiempo y es por ello que es muy importante que estéis al loro de todos los episodios, porque van soltando pequeñas cosas por ahí y tal, pero que al final van a tener mucha importancia y sobre todo de cara al 2 y a la hermandad y a Revelations, porque todo esto es... Como ya sabéis, vamos a seguir con... Vamos a hacer, mejor dicho, la saga Desmond, ¿vale? Y bueno, pues ya os digo que tiene bastante importancia todo esto, a ver... Bueno, pues mira, no teníamos que haber subido, tenemos que bajar... ¡Yuhuuu! Venga, vamos a hablar aquí con nuestro coleguita, a ver qué nos dice... Pues, de puta madre... Muy bien... Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, tendremos que ir a un atalaya, ¿no? Supongo, ¿por qué no me deja correr ahora? Tendremos que ir a un atalaya... A ver, por aquí, sube... A ver... Aquí, perfecto... Perfecto... Pues vamos a ir a esa atalaya, a desbloquear algunas cositas... ¡Yuhuuu! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Uf! ¡Mierda! Tenía que haber... ¡Joder! Soy medio gilipollas, tenía que haber sacado la hoja de asesino... Y se me ha pirado toda la pinza, macho... Y le he metido un espazo... Teníamos que haber sacado eso de ahí... Bueno, ya estamos aquí, ¿dónde está? Estamos encima, ¿no? A ver... El halcón está ahí... Aquí arriba, supongo... Venga... Ya os digo, va... Va tomando mucha importancia todo esto que estamos viendo... Y se va volviendo una historia que dices... ¡Hostia! Tiene mola, ¿sabes lo que os digo? Que mola, mola bastante... A ver... Aquí... Y sincronizamos... ¡Cojonudo! Para mi gusto de la saga Desmond... Este... Como juego... Es el más flojete... Como historia... Bueno, pues nos pone en antecedentes, ¿no? Nos explica las cosas que vamos a necesitar... Para los siguientes... Y bueno, pues está bastante bien... Venga, saltamos... ¡Fuuu! ¡Chavale! ¿Eso que nos ha desbloqueado ahí qué es? Me gustaría saber... Me gustaría saber... ¿Cómo le eches? ¿Cómo le eches? Ahora... Vale, 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 vale... Reto del informador... Vale, y esto... ¿Salvar a un ciudadano o no? Supongo que tenemos que ir aquí... ¿Vale? Una cosa que no me... Que no me gusta... De... De los... De este... Assassin's Creed al menos... Eh... No recuerdo si en el... En el resto también... Es que no queda muy claro... Cuáles son las misiones principales... Y cuáles son las... Eh... De la campaña principal, ¿vale? O cuáles son las misiones secundarias... Así que bueno... Vamos a ir haciendo poco a poco... Las que veamos... A ver... Ah, aquí abajo está... ¿Vale? ¡Uy! ¡Qué me he abierto! Vamos... Hola, hola... No, es... Hola... Hola... Qué gozo verte, hermano... Me vendría bien tu espada... Hay muchos arqueros... Y eso dificulta mi trabajo... Mátalos... A todos... Y podré ayudarte en tu honrosa misión contra el doctor... Vale... Pero no olvides que debes hacerlo sin ser visto... Si te descubren... Darán la alarma y tendrás que empezar... Bueno... Pues nada... Una misión de sigilo... Vamos aquí arriba... Sacamos... ¿Tengo cuchillos a todo esto? ¡Sí! Tenemos cuchillos... Vale... Tenemos uno aquí... Y uno allí... Hay que tener cuidado con el de allí... Porque si nos me matara este... Ahora, ahora, ahora... No, no, no... Ahora... A ver cómo lo hago... Vale, vale, vale... Vale, vale... Vale, vale... No... Venga, cáete... Tío... Tío, no llego hasta allí... Ni el veneno destinado a sembrar la semilla... Uf... Con cuidadito... Con cuidadito... Cero, cero cuchillos... Que no tengo... No tengo, tío... Cuchillos para lanzar... Joder... Qué putada, ¿no? Bueno... Pues nada... A ver cómo lo hacemos... Por allí... No hay tiempo, ¿no? Que yo vea... Vale, vale, vale... A ver... ¿Dónde está? Aquí... Por la espalda, chaval... ¿Ya está? ¿No? A ver... Sí, ¿no? Eso... Vale... ¡Uf! Vamos... ¡Uf! Chaval... Qué fuerza tiene... Venga... No, ¿a dónde vas, tío? Vamos... Vamos... Pues ha sido... Si es solo esto... Ha sido más fácil de lo que yo pensaba, ¿eh? Bien hecho, Altair... Gracias... Con esos arqueros muertos... Puedo volver a mis asuntos... Muy bien... Ten... Es una orden de reparaciones... En el hospital de Garnier... Quizás te sea útil... Bueno... Vale... Ya hemos completado... Una fase más... Ahora tenemos que hablar con... Nuestro coleguita... Ya nos lo marca en el mapa... Ahí en blanco... Supongo que... Que sí... Que las que te marca así... En blanco parpadeante... Son las de la... Trama principal... No sé... Supongo, ¿eh? No... No... No me queda... ¡Uf! 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 ¡Qué hostia, chaval! Me he metido... No pasa nada... No ha pasado nada... Yo soy aquí buena gente... Venga... Ya lo sé que está por el tejado... No hace falta que me lo digas... A ver si consigo cuchillitos, tío... Arrojadizos... Que vienen muy bien... Pero muy bien, muy bien, ¿eh? Altair... ¿Cómo va la búsqueda de Garnier? Sé cuándo y cómo actuar... Ilumíname con tu sabiduría... Muy bien... Vive y trabaja en el hospital de su orden... Al noroeste de aquí... Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades... Parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente... A la mayoría los secuestran en Jerusalén... Astuto... Al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad... Evita levantar demasiadas sospechas en Acre... Claro... Pero volvamos al asunto entre manos... Dime cuál es tu plan... Garnier pasa el tiempo en sus aposentos dentro del hospital... Aunque a veces sale para examinar a sus pacientes... Le atacaré cuando esté a cierta... Vale, pues hay que cargarse al notas este... Al Garnier... Garnier... ¿Eso no es una marca de... Cosméticos? Vale... Venga... Que sí... Eso te ayudará a limpiar la lluvia... Venga... Que sí... Descansa aquí hasta que estés listo para empezar... Joder, qué pesado... Venga... A ver, a ver qué pasa... Tío con sus cositas... Ahí, tumbado... De puta madre, macho... Su chill-out ahí... Venga, vámonos... Vámonos a ver dónde está esto... Esto... A tomar por cul... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido... ¿Lo habéis visto todos? Vale, 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 vale... Venga, vámonos... Tiene bastantes bichos el puñetero juego... Pero yo os digo... Es que es una... Es una tónica que tienen los Assassin's Creed... No sé muy bien por qué... Pero es así... Bueno, bueno, bueno... Os tengo que decir... Con un poco de suerte... Mañana o pasado... A ver, esto lo estáis viendo el martes... Porque obviamente lo estoy grabando antes de... Porque ya sabéis que hay fiestas y tal... Y bueno, esto lo estaréis viendo el martes... Y posiblemente el miércoles... O el jueves... Bueno, seguramente esta semana... Estrenamos nueva serie en el canal... Nueva serie con un título... Viene... Todo esto viene... Tiene su motivo... Porque es un título de Ubisoft... Estoy hablando de The Crew... Que es este... Nuevo juego... De mundo abierto de conducción... Y vamos a estrenar nueva serie... Porque... Si no lo sabéis... Bueno, y para los que lo sepáis... Pues nada... Ya lo sabéis... ¿Tienes algo que decir? Sí... Vamos a comer el nabo... Es un título, como os he dicho... De mundo abierto... De conducción... Que está muy guapo... Bueno, es bastante arcade... Pero tiene... Tiene su aquel... ¿Vale? Y lo bueno es que el mapa... Está ubicado en Estados Unidos... Es un mapa enorme... Puedes realizar la ruta... Desde la costa oeste... Hasta la costa este... ¿Vale? Y tienes ciudades... Tan emblemáticas como... New York... Detroit... Tienes... Los Ángeles... Las Vegas... Y un larguísimo... Etcétera... Es una jodida pasada... Y... Pues voy a hacer una serie... En el canal... Con todas estas rutas... Vamos a visitar... Todas estas ciudades... ¿Vale? Y todos los monumentos... Y sitios emblemáticos... De cada una de ellas... ¿Vale? Así un poquito... Rollo callejeros... ¿Vale? Pero con... Con un... Carrazo de la hostia... Te voy a meter así... Una hostia... Que no vas a querer otra chaval... No le puedo matar... Porque es un... Una persona... Normal y corriente... Y está un poquito así... Trastornada... Y bueno... Lo he dicho... Así que... Nada... Yo espero que os guste mucho... Eh... Ya sabéis que me encanta... Todo el tema de los... Juegos de coches y tal... A ver si puedo subir por aquí... Es que estoy buscando... Una maldita entrada... Eh... No sé quién me ha visto... Quién te ha visto... Y quién te ve... Por ahí puedo subir... Claro... Pero... A ver... Vamos... Vamos... Vale, vale... Uf... No sé cómo he hecho esto... Pero el caso es que hemos llegado... Vete antes de que me enfade, campesino... ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? Vale, vale, vale... Ya me voy... Ya me voy... Uf... Es que aquí hay un huevo y la yema del otro... Me he metido, chaval... En la boca del lobo... Y esto no puede ser... Venga, vámonos... Vámonos... Vale, por aquí... Vamos a ser buena gente... Y entramos por aquí... Bueno, lo que os estaba diciendo... Que espero que os guste mucho... Eh... Vamos a recorrer... No sé... Eh... Me parece que no es en tiempo real... Como tal, ¿vale? Están sobre todo... Las ciudades y eso están bastante bien representadas... Pero... Eh... Sí que es... No... Me cago en la puta, tío... Joder... Vale, vale... No... ¿Cómo llego yo ahí arriba, tío? Venga... Así... No, tío... ¿Por qué no me deja entrar por esa maldita ventana? Sí, me voy a hacer... Pero, polvo... Vamos... No se engancha, tío... ¿Por qué no se engancha? Pues nada, oye... Voy a ver si encuentro unos malditos monjes... Lo que os estaba diciendo... Eh... Sobre todo está recortada a la distancia... Con las carreteras que hay entre una ciudad y otra, ¿no? Entonces creo... Si no me equivoco... Que te puedas hacer punta a punta... ¿Vale? Desde la costa este... Eh... Desde... Eh... Los Ángeles o por ahí hasta Miami... Eh... Te lo puedes hacer como en una hora o una cosa así... Pero... A ver... ¿Me dejas entrar? Eh... ¿Cómo? ¿Tienes algo que decir? Tío, ¿cómo cojones entro por aquí? Voy a buscar otro sitio... Eh... Pero recorrer todo el mapeado como tal... Pues lleva su tiempo... Y... Y bueno, sí que es cierto que luego te pone... Eh... El tiempo de otra manera, ¿no? A ver... Como narices... Disculpad si me estoy aquí... Despistando un poco... Pero es que no tengo... Ni puta idea de por dónde entrar... No veo monjes... Y no veo nada... Creo que voy a tener que subir por ahí arriba, tío... Pero tío... ¿Quieres dejar de darme? Hostia... Otro trastorno... Me voy a alejar porque es que... Madre mía... Venga, subimos por aquí... A ver qué pasa... Vamos, sube... Altair... Iba a decir Ezio... Pero no... Ezio todavía no... Ezio todavía no... Eh... La verdad es que para mí... Hay unas escaleras ahí... Pero... Debería poder llegar como antes, ¿no? ¿Vale? Para mí Ezio es uno de los personajes más carismáticos... Vale, 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 vale... Tranquilitos... Tranquilitos... Uno de los personajes más carismáticos de la pasada generación... A ver... No le puedo coger así... Cago en... No se te permite estar aquí... Márchate... ¿Cómo me han visto, tío? Ya está, ya está... Ya me estoy yendo, eh... Tranquilos... 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 Ya me... Ya estamos... Ya estamos... Pues nada, oye... Venga... A correr... A correr como aquí... A tomar por culo... Uno menos... Venga... Venga... Para arriba... Venga, tío... ¿Por qué no puedo subir ahí? Vale, vale, vale... Venga... Eh... ¿Por qué no puedo entrar ahí? No... No lo entiendo, eh... Hola... A tomar por culo... Venga, ¿dónde están tus colegas? Vale... Eh... No lo entiendo... Es por aquí abajo... Pero sin embargo no me deja entrar desde arriba, ¿no? Por lo que estoy viendo, vaya... No lo menos... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Chaval... ¿Qué te eres? ¡Trozo la vida! ¡Me cago en...! Vamos... 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 Vale, 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 vale... Tranquilos... Que está todo controladísimo... Venga... Vétete ahí, macho... Vale... Quédate ahí, eh... Aquí... Calmado... Vale... Cogemos la hoja... Tenemos uno aquí abajo... Y no hay más, ¿no? Perfecto... Vale... Salimos por aquí... A ver qué vamos a hacer... Voy a ir por aquí así... Aquí... Vale... Vista de Ávila... Tengo dos en rojo... No sé a quién tengo que matar... Vale... Ah... Amigo mío... Tío... ¿Por dónde ir a la nariz? Ah... Madre... Que tengo a uno ahí... Y ni me ha visto... Ni le he visto ya, eh... Bueno... Mientras sea así... Todo va bien... Hola... Vale... Por aquí no puedo subir... Por aquí... Nos quedamos aquí tiesos como pollas... Hola... Cucu... ¡Uh! Que me he abierto... Que me he abierto... Chaval... ¡Uh! ¡Uh! Que me ve... A ver... Vamos a ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! No, tío... ¿Quiero...? ¡Maldita sea! Vamos, ahora... ¡Uh! Vale... Ahora la pregunta es... ¿Por dónde coño... Entro? Madre mía... No tengo ni puta idea... Ni puta idea... ¿Quién hace esos ruidos, tío? Hay otro aquí arriba... ¿Quién está bostezando? Tío, en serio... En serio... Que no tengo... Ni puta idea... Ah, bueno... Tenemos primero... ¡No! ¡Mierda! Vale, 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 vale... Ah, vale, vale... Pues ya está... ¡No, no! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Auxiliadme! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡No! ¡Qué pinta de carnicero tiene ese medio chaval! Supongo que es... Esa es la que me tengo que cagar... ¡Oh, de qué bofetón! ¡No, no! ¡Todo va a salir bien! ¡No, no, no! ¡Dame la mano! ¡No me toques! ¡Atrás! Olvida tu temor... Olvida tu temor... Si no, no podré ayudarte... ¡Ayudarme! ¡Como ayudas a los demás! ¡Les robas el alma! ¡Oh, sí! ¡Lo he visto! ¡Pero la mía! ¡No! ¡No robarás la mía! ¡Oh, de qué bofetón! ¡Vamos, controlate! ¡Con la mano abierta! ¿Crees que esto me produce placer? Mira, un trastornado de esos por ahí... ¿Crees que me gusta hacerte daño? Tú no me dejas otra opción... ¡Sus palabras amables! ¡Esconden su mano cruel! ¡Todo mentiras y engaños! ¡No estará satisfecho hasta que todos se inclinen ante él! No deberías haber hecho eso... ¡Llevadlo a su habitación! ¡Volveré con él cuando atienda a los demás! ¡No podéis retenerme! ¡Me volveré a escapar! ¡No! ¡No lo harás! ¡Rompedle las dos piernas! ¡Qué bien! ¡Qué majos son! ¡Hostias, chaval! ¡Qué daño! ¡Hijos de puta! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento, dice! ¡Es que no tenéis nada mejor que hacer! ¡Sí, matarte! ¡¿Y ahora cómo entro?! ¡No puedo matar a esos! Porque claro, si mato a esos... ¡Se llama la atención! Vale, por aquí Por ahí arriba, ¿no? ¡Hola! Nadie se da cuenta de que hay un tío subiendo las escaleras, ¿sabes? ¡No! Subiendo he dicho ¡Ay! Nadie se ha dado ni cuenta de que hay un tío haciendo aquí par... ¡Ah, pues sí! ¡Sí! ¡Sí se han dado cuenta! ¡Qué dices! ¿Qué dices? ¡Y viene! ¡Y viene! ¡Qué viene! ¡No, no, no! ¡Saca la espada! ¡Saca la espada! ¡Saca la espada! ¡Vamos, sube, mamón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sube, Rae! Aquí sabe todo Dios hacer parkour, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? ¡Pero no te caigas! ¡Vamos! ¡Qué agilidad tiene el hombre! ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¡Vamos! ¡A tomar por culo ya, hombre! ¡Aleviad vuestra carga! Por fin descansaré, sí. El sueño eterno me espera. Pero antes de cerrar los ojos, debo saber qué les pasará a mis hijos. Las víctimas de vuestros crueles experimentos, ahora serán libres para regresar a su casa. ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Las cloacas? ¿Los burdeles? ¿Las mazmorras de donde los trajimos? Bueno, pero son libres, ¿sabes lo que te digo? Que hagan lo que les sale del nabo. Sí. Contra la poca voluntad que les quedaba. ¿De verdad eres tan ingenuo? ¿Le das la razón a un crío solo porque llora y te dice? Déjame jugar con el fuego, papá. ¿Acaso le contestas lo que tú quieras? Eres un demagó. Venga. Mátalo ya. Porque si se quema será culpa tuya. No son niños. Son hombres y mujeres adultos. Vamos, salta ahí. Mátalo. Venga. El fruto del edén, ¿eh? Ya, ya han mencionado ahí una cosa importante. Que los liberé de la prisión de sus propias mentes. Ah, con mi muerte regresarán de nuevo a su locura. El frutito del edén. ¿Y las creéis que les ayudáis? No se trata de lo que creo. Se trata de lo que sé. Pues sé feliz. Sé feliz. Hala, tomar por culo. Y ahora salir de Najas. Porque no creo yo que me deje salir por la puta ventana por la que no me ha dejado entrar. Obviamente. ¿No? ¿Qué digo yo, eh? Así, a lo loco. ¿No? Obviamente. Esto es una puta... Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué no me ha dejado entrar antes, tronco? Vámonos, pero cagando leches. Venga. Vale, 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 vale. Está todo controlado. Bueno, bueno, bueno. Pues esto es lo que os decía al principio, ¿no? Van soltando aquí algunas cositas, ¿vale? Algunos... Poquitas pinceladas, ¿vale? Algunas pinceladas de información que poco a poco van a ser brochazos y poco a poco vas a empezar a... atar cabos y a hacer tus cábalas y tal. Y mola, eso es lo que mola. Quiros a la mierda. Comedme el nabo. Joder, no me puedo esconder aquí, ¿verdad? Comedme el nabo. ¡Corre! ¡Alta ahí! Vamos. Joder, tío. Hostia, me he metido yo solo. Más tonta. Vamos. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! Chaval, soy rápido como el viento. A ver. Vamos. Vamos. ¡Alta ahí el macho! Venga. ¡Qué musicote, eh! ¡Qué piscida, por favor! Venga. ¡Uh! Tío, no te pongas ahí tieso como una maldita polla. ¡Vámonos! Tienes que ir a casa de tu maldito colega, ¿vale? ¿Dónde está la entrada? Tío, ¿quién coño me ha visto? ¡Vamos, vamos! ¡Está cerrada! ¡Me cago en todo, chaval! Venga, nos tenemos que esconder ahí, ¿no? Sí. Vale. ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí! Vale, vamos. Métete, Román. No, tío. Pero, ¿qué cojones me ha visto? Bueno, pues, les mato. Los mato y a tomar por culo. Ya está. Tómate por culo, uno menos. Que ya me estáis... ¡No! ¡Que me muero! No me jodas. Me cago en la puta. No tendré que repetir la misión ahora, ¿verdad? ¡Uf! Menos mal, tío. ¡Uf! Vale, vale, vale. Somos buena gente. Vamos a hacerlo bien. Somos buena gente. Somos buena gente. Y ya está. Hola. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, vale. Venga. Nos vamos por aquí. ¿Qué dices? Me cago en la puta. Vamos. 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 Vámonos. Corre, 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 corre. Corre, corre. Venga, corre, tío. Vale, chaval. A ese no puedo ir. Venga, corre. Corre que no hay que morir otra vez, ¿eh? Madre mía. Madre mía la que estoy liando en un momento. Venga. Por aquí. Por aquí mismo. ¿Cómo los contrato? ¿No los puedo contratar? No los puedo contratar. Vale, bueno, da igual. Venga, vámonos. Vámonos corriendo aquí, cagando leche. Subimos por aquí. Hop, 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 hop. Vale, chaval. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Salir de medio. Salir de medio. Que me matan, que me matan, que no, que no, que no, que no. Vámonos. Corre, 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 corre. Corre, zorra. Mierda. No. Corre, 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 corre. Uh. Chaval. La que ha faltado ahí para que me den. Pero, tío, quitaos del puto medio ya. Hombre. Que estoy huyendo de estos hijos de puta. Vamos, corre, sube. Sube, zorra. Sube, zorra. Está cerrado. Vamos. Vámonos. Vámonos. Vete que no nos ha visto nadie. No salgas, eh. Quédate ahí quietecito. Tranquilito. Uh. Que madre mía, chaval. Todos los que nos seguían, ¿no? 6 o 7 había, eh. Vale. Y se están cayendo adentro. ¿Y ahora cómo voy? Me van a pillar. Joder. Joder. Y son un poco lamentables. ¿Os habéis dado cuenta? Otra vez, tío. ¿En serio? No me jodas. Me tenéis hasta el nabo. Pero hasta el nabo, hasta el nabo, eh. Vamos. Venga, venga. Otra vez. No pasa nada. ¿Vosotros queréis la misma jugada? Pues la misma jugada. Ya está. Sí, ahí. Esto es así. ¡No! ¿Qué me ha visto ese? Me cago en la puta. Vamos. Vamos. Asela. La 13-14. Vamos. No sé ni lo que he hecho, eh. No sé ni lo que he hecho. Pero bueno. De momento estamos vivos. No. 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 No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos. Uno menos. Y ya está. Punto. Vamos. Vamos. Vale. Perfecto. Perfecto. Listo, 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 listo. Tranquilitos todos. Tranquilitos todos. Vale. Uf. Madre mía, chaval. Nos ha costado, pero hemos llegado. Hemos llegado. Y ya está. Punto. A ver qué nos cuentan. ¿Traes alguna novedad? Sí. Garnier está muerto. Y punto. Y te lo tienes que creer porque te trae una pluma manchada de sangre, ¿sabes? Hay algo más. Cuéntame. No pretenderás que me lo imagine. ¿Qué querría Garnier de esa gente? ¿Por qué experimentaba con ellos de ese modo? Tu trabajo no es preguntar, sino actuar, Altair. No importa lo que hacía ni por qué. Claro. Solo que está muerto. Y ya está. Pero Garnier creía que ayudaba. Un momento, ¿eh? Un momentito. Vamos a permitir un segundo porque es que creo que el volumen de la música está muy alto. Y el volumen de la música lo vamos a poner así para que no haya problemas de ningún tipo, ¿vale? Ahora sí. A esas personas. ¿Es eso lo que viste? No. Lo que yo vi era un lugar de tortura, no de curación. Entonces, ¿por qué sigues dudando? Yo no lo sé. Siento haberlo mencionado. No tiene importancia. Vale. No voy a hacer que salte el copy por cualquier historia, ¿eh? Y se vaya a tomar por culo. De hecho, la vamos a bajar casi del todo, ¿vale? Vamos a música. Ahí. Y ya está. Punto. Así. Sin problemas. Bueno. A ver qué es lo que pasa. Objetivo ha sido eliminado. Regresa con Almualim. Sí. Claro que sí. Vamos a avanzar. Pues hay que ir a pata hasta allí, chaval. Nos puede dar algo, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué nos cuentan notas? ¿Me traes novedades, Altair? Altair soy yo, ¿eh? Clipollas. Excelente. No podíamos esperar una noticia mejor que esta. Aún así... ¿Qué pasa? Deja de moverte, que me está volviendo loco. El mes consistía en que su trabajo era noble. Pensándolo bien, sus supuestos cautivos parecían estarle agradecidos. No todos, pero sí bastantes para dudar. ¿Cómo conseguía ganarse el favor de sus enemigos? Ahora. Los dirigentes siempre saben cómo hacerse obedecer. Eso es lo que les da el poder. Cuando falla la persuasión, recurren al dinero. Si este tampoco sirve, recurren a métodos más viles. Sobornos, amenazas, engaños. Hay plantas, Altair. Hierbas de países lejanos que pueden alterar la conciencia humana y producen sensaciones tan placenteras que convierten a los hombres en esclavos. Habéis oído lo que ha dicho, ¿no? ¿Esos hombres estaban drogados? Si os acordáis lo que os dice de los Hashisi, ¿vale? De los Hassassins. Extraña forma de controlar al pueblo. Nuestros enemigos me acusan de hacer lo mismo. La promesa del paraíso. Creen que se trata de un jardín rebosante de delicias y mujeres. Os caeis con la copla, ¿no? Nuestros enemigos nos acusan de hacer lo mismo. Para tentaros con sus placeres. Ni siquiera sospechan la verdad. Y así es como debe ser. Pero si conocían la realidad. Que solo buscamos la paz. Entonces no nos temerían y no tendríamos poder sobre ellos. Vete. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado. Y también una pieza de tu equipo. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente. Bueno. Mira. Oye. Ya tenemos un punto más de vida. De puta madre. Vale. A ver. Rango de red. Arma conseguida. Cuchillos. Por fin. Ay. Chocar. Vale, 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 vale. Pues nada más. Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya habéis visto que... Bueno. Poco a poco van soltando alguna que otra perla. Y bueno. Me ha resultado curioso. No sabía que lo comentaban en el propio juego. Lo de... Los hashes. Vale. Por eso cuando ha dicho... A nosotros nos acusan de lo mismo, ¿no? Eh... Drogar a la gente y... Eh... Hacer lo que quieran con ellos, ¿no? Eh... Bueno. Lo he dicho. Se va poniendo poco a poco interesante la trama. Eh... ¿Alguien me puede explicar por qué hace eso? No sé en qué momento va a empezar todo a ponerse ahí súper tenso y súper intrigante y tal. Pero bueno. Eh... Supongo que... Como mucho en un par de capítulos... Es que no me acuerdo bien. Porque ya os digo. No lo tengo demasiado reciente. Eh... Y bueno. Lo he dicho. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si quieres estar al día de las series activas como Sobrevive Novato, las que tenemos de Assetto Corsa. En breve llegan series nuevas como The Crew, de la cual ya os he hablado un poquito. Tenemos Call of Duty, Advanced Warfare y mucho más. Dadle like, comentad y compartid que se agradece. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.